Este jueves la Corte de Apelaciones de Temuco determinó de manera unánime revocar las medidas cautelares de tres imputados por el caso Lutzenguer Macay. Se trata de Hernán Catrilaf Yaupé, Sabino Catrilaf Quidel y Sergio Catrilaf Marilev, quienes hace pocos días habían conseguido su libertad bajo fianza y hoy tendrán que volver a la cárcel de Temuco. La Corte de Apelaciones nuevamente revocó la decisión del Tribunal de Garantía que otorgó la libertad de mis representados toda vez que consideraron que ya está en audiencia de preparación de juicio oral, que no era el momento de valorar la prueba, lo que sin duda digamos es negativo para nosotros, pero aún sostenemos y tenemos la firme convicción de que estamos aportando una absolución. El pasado 31 de enero y el 2 de febrero, el Juzgado de Garantía de Temuco determinó dar esta libertad bajo fianza a los imputados. Por lo mismo, dos de estos tres comuneros pagaron cerca de 50 millones de pesos para poder volver a sus domicilios, lo que hoy se revoca debido a la decisión de la Corte de Apelaciones. Ellos son gente de mucho esfuerzo, que hemos reunido en total, ¿cierto? 50 millones de pesos, esto es histórico, histórico en la región, aplicado al pueblo mapuche. Y eso ustedes tienen que comunicarlo. El pueblo mapuche siempre ha sido utilizado, vilipendiado, ¿ya? Y eso tiene que cambiar. Revocar la decisión y ha decidido que los acusados deben volver a prisión preventiva por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad. Es lo que nosotros hemos sostenido permanentemente. Nuevamente estos imputados reingresarán a la cárcel de Temuco para cumplir su medida cautelar mientras se investiga a los 11 detenidos por el delito de incendio con resultado de muerte de la familia Lutzinger-Mackay, la que está suspendida hasta nuevo aviso. Estamos aquí en un problema bastante complejo que la causa se encuentra suspendida porque mi contraparte apeló a una situación inapelable. Estamos como en medio de la audiencia de preparación de juicio oral y esperemos que esta tome nuevamente su curso y que sea el juicio oral lo más pronto posible porque sabemos que no hay prueba en contra de ella. Preparación de juicio oral, si ustedes recuerdan, ahí la magistrada que la lleva adelante ordenó al Ministerio Público efectuar una corrección de vicios formales. Eso nosotros lo hicimos para cumplir dentro del plazo que nos dio, que fueron cuatro días, al tercer día corregimos estos vicios formales, sin perjuicio de ello ejercimos los recursos legales y apelamos de esto. Durante las próximas horas los tres imputados deberán reingresar a la cárcel para retomar su prisión preventiva, una decisión unánime de los ministros de la Corte de Apelaciones quienes manifestaron que los antecedentes expuestos no se han modificado para decretar una distinta medida cautelar y por su parte la Fiscalía insistió que la libertad de estos tres imputados significa un peligro para la sociedad.